Los equipos de rescate de Indonesia buscan bajo las ruinas a supervivientes y víctimas del terremoto de Magnitud 7 que sacudió el domingo la isla de Lombok, en el centro del país y que ha causado al menos 91 muertos y 209 heridos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, reforzó la mañana del lunes el personal desplegado en la zona afectada, que se suma al que ya había tras el seísmo que sacudió la misma isla la semana pasada y que causó 16 muertos y más de 300 heridos. La mayoría de víctimas mortales murió aplazada por el derrumbe de edificios, según la BNPB, que añadió que también hay centenares de heridos que tienen que ser atendidos en el exterior de los hospitales por el mal estado en que han quedado los edificios. La agencia dijo que el terremoto y la inicial alerta de tsunami provocaron escenas de pánico entre la población, que salió corriendo de sus casas, muchas de ellas dañadas por la sacudida de la semana anterior. El terremoto sacudió a última hora de la tarde el norte de Lombok y fue seguido de 132 réplicas, incluidas varias de magnitud superior a 5, según la BNPB, que considera menos probable que haya otro seísmo mayor que el del domingo.